Buenas chicos, pues ya estamos por aquí otros tres días de beta abierta. No sé si coge un personaje nuevo, porque ahora ya están todos desbloqueados. Estaba el nigromante y el druida desbloqueados en la primera beta. El nigromante sí lo probé cuando era la beta cerrada, que no se podía transmitir, que estaba prohibido y tal. Y estaba bastante bien, la verdad. Como por otro no lo visteis, os lo voy a poner. A ver qué cara le ponemos en esta cara. Sí, personalizada. Está el pobre en los huesecillos. Variantes de la cara. Lo que vamos a hacer es quitarle accesorio, maquillaje. Que parece que tiene unas ojeras. Vale, el uno no tiene maquillaje. Perfecto. La joyería. Bueno, aquí no se le ve. Hay que cambiarle el pelo. Peinado. Una parte de arriba no se ve bien el vino, pero bueno. Calvo. Al pelo, a lo afro. Este es una coletilla atrás. Bueno, este más o menos no está mal. Es el 6. El 8 es que está muy desaliñado. Y el 6, más cortito por lo menos se le ve las orejas para el tema de los pendientes. Este de la perilla me mola. A la perilla le ponemos. A ver, accesorios. Tatuajes. Este es el que le pusimos al mago. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué tenemos? Este no. A este sí le vendría bien, a lo mejor, al negromante. Por el tema de los muertos y tal. Este tiene buena pinta. Va, por el siguiente. Normal. ¿Qué le ponemos? A la otra le pusimos el Vigar. ¿Qué le vamos a poner? Creyente. ¿Creen que se puede levantar un muerto? Iniciar en veterano, igual que la otra vez del hechicero. Y listo. Personaje nuevo. Más que nada para probar. A ver, podíamos avanzar con el otro, pero el otro ya hicimos el capítulo. Eran misiones secundarias. Y realmente, pues, no se puede avanzar mucho más con el otro. Entonces, ponemos mejor el negromante, aunque tengamos que empezar y tal. Pero como también tuvimos problemas en la primera beta, de que no pudimos hacer muchos directos por el tema de que se cortaban los directos, vamos a ver qué tal con este. A ver si ahora los directos no se cortan. Y si se corta, habrá que esperar al juego ya definitivo, en junio. ¿Esto se puede quitar? Dime que sí. O mi tiro está en la intermedia, sí. Ya lo vimos con el otro. Si queréis verlo de caballo caminando y tal, lo podéis ver con el otro. Vale. Habilidad que tenemos. Arcillas de hueso. Hemorragia. Plingrige, se daño. Lo que dice, obtienes uno de esencia. Y este hace, generas un orbe de sangre. Que luego te podrás curar o algo. Yo iba a hueso y poco más. Así que, vamos a repetir lo mismo. Que me gustó como iba. Me recuerda al del Diablo 2. El tema de subir a nivel 20 para los cosméticos de la beta. Para luego tenerlos en el juego final. Ya no hace falta que nos esforzamos mucho en subir a nivel 20 por el tema de que ya lo tenemos con el hechicero. Busca el origen de las voces. Hoy lo que sí que podemos hacer es mirar este trocito. Que nos dejamos el otro día, bueno el otro día, con el otro personaje. Las malmorras y tal, para ver cómo son. Callarguen, lo siento, vagundo. Llegas en un momento difícil. Ha llegado un poco a la ciudad y he empezado a causar problemas. Un poco a la ciudad. Demonios, salen de la ruina, nos matan a todos. ¿Ruinas de qué habla? Ven, te lo explicaré. Un mal está despertando en las ruinas del norte. A ver que se pare por aquí. Puedes protegernos de lo que sea que aceche, no tenemos a quien más recurrir. Si el mal está reforzándose en estas ruinas, yo me encargaré de doblegarlo. A la vida, que nos vamos a pegarnos de palos. Nivel 2, otro puntito de habilidad. A ver, las altillas. Tiene un 30% de probabilidad de disparar dos proyectiles adicionales si la lanzas mientras tienes 50 de esencia o más. Esto que era luego. Golpear al mismo enemigo al menos tres veces con un mismo lanzamiento de astillas de hueso te otorga un 8% de probabilidad de golpe crítico. Astillas de hueso tiene un 20% de probabilidad de... Por impacto, devolver vulnerables a los enemigos durante dos segundos. Este tiene mejor pinta. Vale, vámonos para arriba. Toguera. Ah, lo de los aqueletos. Vale. Así por lo menos no vamos solos, llevamos compañía. ¡Ah, lo que feliz! Creo que son cuatro, no, a ver. Sí, cuatro. ¡Vamos! Salas, huy, wow, que le va a salir. Me quiebolo. Volvemos para dentro. Pi, pi, ri, pi, pi, pi. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Nivel 3. A ver qué podemos aprender aquí. Algo de la lanza de hueso. Sí. Generas desde el suelo una lanza de hueso que inflige 25 de daño y atraviesa a los enemigos. Ok. Lanza de sangre. Arrojas una lanza de sangre que permanece en el enemigo durante 3 segundos. Andanada de sangre. Drenas la sangre de los enemigos para infligirles y generar una nova de sangre. Daño de la nova. Aumenta un 10% por cada enemigo drenado. Este es el tipo de maldiciones y cosas así. Lanza de una peste concentrada. Cercenar. Un espectro tuyo carga hacia adelante. Ataca con su guadaña e infringe 19. Después de resaturado y vuelvo a atacar para infligir 6 de daño. Veneno y hueso. Como hacíamos en el Diablo 2. A lanza. Vale. Aquí no había velocidad. Se lanzan. Vale. A la camisilla. Ahí está. Que se churranjen con el... con el barril. pasillos tocados por el infierno la verdad es que esto de ir acompañado se desagradece no va siempre eso con tus cuatro soldaditos que los matan de un golpe a lo mejor para los boss y tal pues no viene mal aunque si los matan y no hay cadáveres eso lo van a utilizar llegará un momento que se quede con la labra de momento pega bien a ver, al ser destruida el lanza de huesos se rompe en tres fragmentos que infligen tres de daño cada uno me apañao se trae contra la pared y rebota que viene, que viene, que viene que viene el lanza de huesos se rompe en tres fragmentos que se rompe en tres partes de la pared Bueno, de momento muy fácil con él. Con el hechicero sufriamos bastante más. Interactuar. He limpiado las ruinas, el pueblo está a salvo. Por la luz, eres una bendición del cielo. Lo siento, no tenemos monedas para darte, pero tenemos estafado caliente. De buena compañía y quédate a beber. Para quitarte el sabor de la estafada. Sería un buen honor que te quedaras. Qué bien se lo pasa. No está sujetando la taza, está volando. ¡Oh, ya se ha emborrachado! Sospechosos, han parado todos de golpe. Que me llevo a la habitación. A dormir. Sospechosos, han parado todos de golpe. Me llevo al granero. Bueno, por lo menos es un sitio donde dormí. Le dolié la espalda pobreza. Pero es muy gordo, no hace algo, muñeco. Están los huesecillos. Ah! Qué **** Caos! Ahora, empezamos primero a 디om飛k. Me hayan dios que te vayan. Están llevando el alzado a llegar a proteger en la superficie. Partiendo del este de. Cuidado. Que patiria los alzados. Pero!? Qué especialistas a él. Ese no me lleva a dormir. No me lleva a dormir, sin mala pinta. Pétalos. Por la sangre y por el cuerpo de la Madre serás el detentivo de su gloria. Antes de morir, jajaja, y se ríe. Sálvame, sálvame. Ya viene toda la condenada Lea. ¡Arriba, arriba! Tenemos que luchar para huir. Ahí, cogedlos. Que la luz nos vuelve. ¡A luchar! Vale, ven, ven, ven. Vale, todo bien, todo correcto. Ok. Ahora estás bendito como nosotros. Ya no queda más y la luz que ve. De hecho, habrá que empezar a equipar el peso. Esto por aquí. Eso por ahí. Ya tenemos peto. Tenemos pantalones. Tenemos peto. Y todo esto lo marca... ¿Esto qué es? ¿De dos manos? ¿O daño de dos manos? Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces vamos a guardar como siempre hacíamos. Lo de una mano. Vale, esto seleccionado como basura. Loco. Esos herejes me drogaron al volver de las ruinas, igual que a ti. Al recobrar el sentido, intenté entrar en la capilla, pero estaba cerrada y... Uy, tiene nausias. Ha vomitado. ¿Qué forma de mal es esta? ¿Pétalos de sangre? Me... me habrán hecho tragármelas. Un ritual blasfemo. ¿Cómo lo han aprendido? Quizá la respuesta esté en la capilla. La tendrán cerrada por alguna razón. Puede que la llave la tenga la mujer que los liderara. Vamos, a ver si sigue viva y a por ella. Llave de la capilla. Vale, desbloquea la puerta de la capilla. La capilla que está para abajo. Pétalos. No sólo es increíble. No sólo esurocante. Llave de la mestalla crawling. Vale. Vitchen de las cárceles. También está bastante. VSinging... Tengo que el返ador a la puerta. No sólo es fácil convertir que hay una puerta de una puerta de prueba. Ada más o menos delager. J successes Sora. ¡Vamos! Ahora, por lo menos, les han quitado las voces y comenzaban en inglés. Bebéis, jugáis, codicéis y robáis. ¡Qué pena! Pensaron que en la beta no iba a haber voces en muchos idiomas. Pero luego, ya cuando salga el final, sí. ¡Pétalos! ¡Que ven pétalos! Lili, hijos míos, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. La salvación no está en la luz, sino en vosotros. La fe os manda a rechazar el deseo de vuestro corazón y os ha hecho prisioneros de vosotros mismos. Romped las cadenas y descubrid quiénes queréis ser. Romped las cadenas y ser la belleza del pecado. ¡Vamos! 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 Juan hunt! San despertadad madre, te dice Elías este. Los primeros de mucho, que ahora se hace pasadustas y prosigue con los preparativos. Vamos a echar un vistazo a ver el tema de las voces. Ahora comienza nuestra obra. Quiero una visión. Has vuelto en ti, gracias a la luz. A ver. Último de sonido. Volumen general al 50, volumen de los diálogos. Pero no pone nada de idioma. Ah, mira, la han desactivado. Han quitado las voces. Bueno, pues nada. Te desplomaste por dentro, pensé que se te había tragado la oscuridad. Yo te arrastré hasta aquí y prendí fuego a ese lugar maldito. Tuve una misión, un demonio con cuernos dijo que vienen los señores del infierno, que vienen a ayudar a la gente. A ayudar, los llamaba hijos. Y ellos la recibieron como a una madre. ¿Madre? No, no puede ser. Debo informar a la catedral. Escucha, hay un ermitaño al este, un hombre de lealtad funcionable, pero que conoce lo prohibido. Podría sernos útil. Llevarlo a la catedral de Kyobasat y te ganarás el favor de la luz. Bueno, pues nada. Vamos a la ciudad principal, que está top arriba, top arriba. Ahora mismo no salen las mazmorras ni nada. Pero luego cuando lleguemos a la ciudad sí que aparecen aquí mazmorras y demás. Lo del altar... 10 puntos de renombre. Un poquito de oro. Vamos a coger el santuario de aquí. Venga que nos vamos. Lo que pasa es que dura muy poco. Creo que llegamos a la granja y se acaba. Busca la cabaña de la ermitaña. A ver dónde está. Aquí también. Vamos a ver unas hierbas... Vamos a ver unas hierbas. Vamos a ver unos libros. Vamos a ver unas hierbas. Ah, pero como no hay bots. Hmm, si viene alguien con un hacha. Si vas a invadir mi hogar y a rebujar entre mis cosas... Al menos tengo la decencia de quedar para cenar conmigo. Tengo un hambre de lobo. El pobre quiere compañía. Vaya una historia. Ojalá no fuera cierta, pero lo es. Máscando, fue gracias a esos aldeanos. Le dieron la sangre de Lilith. Sangre de un demonio. Una de cualquier demonio. La hija del odio. La madre del santuario. La de Cerraron hace mucho, pero este mundo es obra suya. No se lo tenemos niñas en la casa. El enemigo se obvió suya. Se protegeció, que volvería. Quién quiere... Ahí está el problema. ¿Cantuello? Siempre he estado atrapado en el conflicto terreno entre ángeles y demonios. Pero Lily no sirve a ningún mando. Tiene sus planes para nosotros. ¿Y yo? ¿Estoy corrompido? Aún no estoy seguro, pero hay una conexión entre vosotros. ¿Qué vas a hacer? Usarla. Averiguar lo que se propone. Bien, trabajaremos juntos. Descansar mientras puedas y empezaremos por Kiovasat. Si no detenemos a Lily, estamos condenados. Otro nivelito. Vale, y ahora lanza de hueso tiene un 5% más de probabilidad de golpe crítico. Si el proyectil principal de lanza de hueso asista a un golpe crítico, dispara dos fragmentos de hueso adicionales al destruirse. Lanza de hueso vuelve vulnerable. Durante 3 segundos al primer enemigo golpeado. Este para los jefes nos viene bien, porque vulnerables sugieren un 20% más de daño. Lo pone abajo. Vale, pues listo. ¡Vámonos para la ciudad! Por cierto, aquí. Es como en el hechicero. Aquí tiene que haber un cofre. Que no tiene nada interesante, pero bueno. Bueno. Aquí hay un cofre. ¡C Серг Henderson! ¡ complej! ¡ Empieza! ¡ass street! ¡Ardonas! ¡Ardonado! Voy a mirar, vamos a cogerlo Colgante que no teníamos, armadura, basura, basura, basura y basura, bueno, espérate, estaba pensando, menos 29, menos 26, menos 31, menos 31, lo del escudo lo vamos a cambiar ahí, ahora sí. A ver qué dice este. ¿Qué es esta estatua? El ángel Inarius, seguro que has escuchado a la Catedral de la Luz hablar de su sagrado padre. Es real, un ángel que camina entre nosotros. Y cuando se entere de que Lillius ha vuelto explotará la sangre, son enemigos ancestrales. Sumirán al mundo entero en su batalla, a no ser que podamos detenerla. Vamos para la feira y me lleva. Y listo, ya estamos en la ciudad Ah, bueno Este... Alto, para entrar en la ciudad Antes debes No hay tiempo para esto Debes realizar un ritual de purificación para entrar en Kyobasar Es un gesto inútil, pero hay gente que se consuela con ello ¿Cómo os es? Déjalo pasar, muchachos Llevo años intentando que Lohrath haga el ritual Guardiana anciana Vale, pero este se queda Nos vemos dentro Vale, vamos a hacer un ritual Escribimos un carabato en la madera Coge un trozo de madera de zoto sagrado ¿Te has dicho algo? Que me había dicho que es una tontería Vale, apañado Ya está Bien, te sentirás como si te hubieras quitado un gran peso de los hombros Claro que sí, lo que tú digas Bienvenidos a Kyobasar Bueno, ¿qué has escrito en ese trozo de madera? Seguro que no has escrito nada No te culparía Mira, justo, ¿no? O sea... Bueno, supongo que importa poco Voy a las cepas adultas en busca del hombre pálido de tu visión Debo saber qué papel desempeña en todo esto Pero antes necesito que recuperes algo mío Mientras termino las negociaciones Un mercader en el centro de la ciudad lo tienen Dile que yo te envío Vale, pues vamos a... A hablar con el tío ese Y de paso encendemos el telotransportador Ah, aquí no ha aparecido nada Uy, no Vale, primer telotransportador encendido Lora me envía Ah, con que el viejo ha decidido al fin recuperarla Conociéndolo no habrá hablado de dinero, ¿verdad? Y se ve Si quieres su arma tendrás que pagar por ella Ah, qué bien Arma de elza de Lora Bueno, son 20 moneditas tampoco que sea... Vale El viejo también me vendió esto Dijo que no lo necesitaba Pero me parece que quería recuperarlo de todas formas Que querrá Es gratis Ah, eso de aquí Vale, un medallo El amuleto ese Botas Y esto, basura Vale, vamos a darle su arma de alta Ah, lo siento También me dio este amuleto ¿Qué es? La marca de los Oradrin Un antigua orden de loritos y magos Dedicados a defender santuarios de los demonios En estos tiempos somos muy pocos Lo cual quiere decir que él es un Oradrin Hay otro Oradrin, Donald Lo que sabe sobre demonios solo es equiparables o rogancia Parece que podría ayudarnos Deberías buscarlo en Scouser Y no te olvides de la catedral Te estarán esperando y también podrán Podrían acabar siendo aliados útiles ¿No vienes conmigo? Yo voy a las estepas adultas Averigua quién es el hombre pálido Reúnete conmigo cuando puedas Pero ten cuidado Tus lazos con Lily Tus visiones Seré la clave para encontrarla Y detener lo que esté planeando Bueno, se cortó el directo Igual le está pasando lo mismo que en la otra beta Que se corta el directo con el diablo Y no sé por qué De todas formas Ha sido justo nada más cortarse el vídeo Me he dado cuenta Entonces no hemos avanzado Esa es la suerte que hemos tenido Luego lo uniré Y listo No pasa nada El otro vídeo lleva 40 minutos Pues luego lo junto con este Y se acabó Vale, vamos a ver A ver, a ver, a ver Se fue el Horat Y ahora tenemos que ir ¿Saltará ya lo de aquí? Sí, ya sale Me salen las mazmorras también de aquí Pues vamos a ir aquí abajo Que estas primeras no las vimos O podemos ir a la iglesia Vamos a hacer la misión principal Mira los esqueletos como van Van a tirones Mal rollito Que vayan así Me da un mal rollo El caso es que el internet me va bien Porque no se ha cortado el internet Ni nada Es simplemente el El directo que se queda Medio pillado Pues es que hay un lag en el juego Madre mía Esperemos que cuando salga el juego en junio Que la gente está de vacaciones y tal A lo mejor no hay tanto lag Nacimos en pecado Descendientes de la oscuridad A ver que dice esta Reverenda madre Hay que estar alerta contra los demonios Sí, reverenda madre Que la luz de Inarius incinere la maldad Que la tentación no te aleje de su sagrado rasplando Que la rectitud abrase la corrupción y el pecado Libérate de la oscuridad Pues solo debe quedar luz La típica fanática Libérate de la oscuridad ¿Eres la persona de Eneves? Sí, reverenda madre ¿No te acompañaba Lola? Me dijo que siguiera sin él Confiar en Sanción no ha sido un error Que pueda haber que tenga más trascendencia El tío palero Lilith Ah, lo sabes Uno de nuestros caballeros nos ha informado De un avistamiento en Valle Galera La descripción del demonio es muy similar A la de Neves Si viajaras a Yelesna Y estudiaras la situación allí Tendrías la gratitud de la Catedral de la Luz Había pensado en enviar a Lola Pero vuelve a fallar en su deber Vale, está rebelde El Stream Blast Si vemos que se vuelve a caer Lo siento, pero habrá que dejarlo A ver si ahora se mantiene Menos mal que me estoy dando cuenta Que es alizante de cuando se cae Vámonos 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 a donde tenemos que ir Aquí Lo marcamos Y listo Tirando millas Botas raras Si es que hay un lagazo Mira, lo acaba de ir para atrás Madre mía Mira, el caso es que el tío que va delante mía Se ve bien Pero los esqueletos se ven fatal Estos son los cambios de mapa Que en los cambios de mapa Da unos lagazos Tendrías Ahí hay una misión A ver si los matan Está con unos esqueletos nuevos No, siguen igual Se han quedado medio millados Y digo yo No será que me... Voy a mirar a ver Pantalla completa RTX 3060 Generic Frecuencia de actualización Controla el número de fotogramas por segundo Que puede mostrar tu monitor Esto no me deja Escala del cursor HDR HDR Builder al tonismo Rendimiento No, no, no. No, no, no. 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 No, no.